Después de un año de cosechar grandes logros y éxitos, el colombiano C. Sebastián Yatra, se prepara para un nuevo reta de su carrera, enfrentar al público del festival chileno Viña del Mar, uno de los más exigentes del mundo. Llegando a su escenario el próximo mes de febrero, el intérprete de No Hay Nadie Más, confesó sentirse un poco intimidado por el escenario que se ha convertido en una gran leyenda que ha visto el nacimiento de grandes estrellas de la música actual. Por supuesto que uno se pone nervioso es muy imponente, uno al final del día de alguna manera u otra porque todo lo que pasa es por un propósito. A sus 24 años Sebas, como le llaman su familia y sus fans, ha alcanzado colocar sus canciones en los puestos número uno de las listas de popularidad de radio, logrando con ello la consolidación a nivel mundial que le ha dado la oportunidad de trabajar con grandes intérpretes como Carlos Vives, David Bisbal, Alejandro Fernández, entre otros. Ahora, el joven colombiano también se centra en dos. De sus nuevos proyectos de 2019, siendo el primero, su más reciente sencillo Un Año, a dueto con la banda de pop mexicana Rec, es algo que todavía no termino de creerme porque Rec ha sido mi inspiración para escribir. El tipo de canciones que escribo, siempre tuve esa meta desde chiquito de cantar canciones con melodías y letras brutales, pero cantándolas con una voz que realmente hiciera sentir a la gente algo y eso lo he escuchado en la voz de Jesús siempre, comentó. 12 años después en los que he preparado mi voz con clases y poder cantar junto a él y que suene tan bonito las dos cosas juntas, es un sueño para mí, explicó el cantante. Y adelantó que seré en el primer semestre del presente año, cuando saque su nuevo material discográfico, el cual aún no cuenta con un título oficial. Su segundo logro al que se refirió fue a que, por primera ocasión llegará al escenario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el próximo 18 de mayo, como parte de su gira. Yatra Yatra Tour, es un sueño que realmente vivimos todos los músicos y todos los que tenemos la oportunidad de compartir. Nuestras canciones siempre sueña con estar en Auditorio Nacional en algún momento de su carrera, indicó el cantautor, quien con su nuevo disco busca reforzar su lado como compositor. Aunque aún no ha definido el título para el material, pues señalo. Tiene algunas propuestas en mente, explicó que será un disco totalmente romántico, aunque dentro de las baladas existirán algunos temas con un poco más de ritmo. Es el disco con el que siempre soñé y es una oportunidad muy bacana porque puede mostrar exactamente lo que siento en el corazón y lo hago a través de estas canciones. Es un disco que principalmente tiene su sentimiento de nostalgia, pero de esa bonita, que va acompañada de la esperanza y que el amor lo puede todo, señaló.